Ya, a ver, te voy a mandar el tutorial de Dios el más grande, verás. Comienzas en el primer coro, ahorita, bueno, voy a grabar desde la compu y lo voy a mandar al audio, pero va más o menos así. Ya, esa es la parte del coro, como ves está tocando en Bb, luego pasas a D. Y luego pasas a Mib, luego bajas, haces la bajadita que te puse en las notas, Re, Do, y luego a Fa, Fa grave. Luego regresas, Sib, Re, luego a Mib, haces el corte, Do, y Fa arriba, y comienzas con las estrofas. Ahora te he grabado la parte de las estrofas. Esto va así. La parte de las estrofas en cambio es así. Se queda todo el tiempo en Sib. Solo hace una pequeña bajada y luego hace el otro cambio. Se queda todo el tiempo en Sib. Se queda todo el tiempo en Sib. Ya. Como ves, toca Sib y puedes jugar con la quinta o con la octava. Ya. Y luego hace la bajada que está en las notas que te mandé, que es Sib, La, Sol, y luego sube de nuevo. Sol, La y Sib. La y Sib. Ya. Y luego cambia a Do. Puedes hacer cromático, una subida cromática. O puedes pasar directamente a Do. Y luego se queda en Fa. Y eso es en las estrofas. Y de ahí pasas al coro que se repite. Que es lo primero que yo te expliqué. Eso es todo.